El presidente del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste, declaró en el Comité Ejecutivo Provincial que Teruel necesita un gobierno aragonés que crea nuestra provincia. Hemos salido a la calle para preguntar a los turolenses si creen que desde el gobierno de Lambán se apuesta lo suficiente por Teruel. Estas son sus respuestas. Creo que no apuesta ningún político lo suficiente dentro de los problemas de las comunidades de la nación. Hombre, yo creo que contra... que hagan más cosas, me da igual que sea del PP que que sea de otro, pero por lo menos que en nuestra provincia hagan muchísimo que me parece que podían hacer un poquito más. No sé, no sé si es el gobierno o es el gobierno central el que tendría que ponerse las pilas y darse cuenta de lo que tiene por ahí. Pero en todo caso ya sabemos que hace un partido sin hablar mal del otro. Yo creo que cada partido, sea quien sea, tiene que luchar por contarnos sus cosas, lo que piensan, hacen sus proyectos y no criticarse tanto unos a otros.